Cuando me pongo a pensar en ti, tengo más fuerzas para luchar pues lo jurado ante Dios jamás se debe quebrantar Quiso el destino que seas tú, quien me acompañe en mi vivir y yo a tu lado querida nunca en la vida he de sufrir Me preguntas si te quiero, bien sabes que te venero pienso ser fiel y sincero hasta el fin de mi existir Compañera incomparable que en mi vida te has cruzado y quedamos enlazados en un mundo muy feliz Quiso el destino que seas tú, quien me acompañe en mi vivir Quiso el destino que sea tú, quien me acompañe en mi vivir Quiso el destino que sea tú, quien me acompañe en mi vivir Quiso el destino que sea tú, quien me acompañe en mi vivir